¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito ellos! ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito el salón! ¡Sueño de mi niñez! ¡La magia de mi voz! ¡Su tibia calidez! ¡Que fuera mi visión! ¡Amarlo y vainé! ¡Muriendo la ilusión! ¡Con la que comencé! ¡Conquistando los teatros más grandiosos! ¡Recibiendo los aplausos más divinos! ¡Nada de esto hacía sentirme dichoso! ¡Aunque sin perder mil veces el camino! ¡Pero llegaste tú y tú y tú! ¡Y sólo tú! ¡Hace que sea ligero! ¡El peso de mi cruz! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!